Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar sobre las metas internacionales y las acciones esenciales de enfermería. Así que pues, vamos a comenzar. Las metas internacionales o las acciones esenciales de enfermería se crearon para poder reducir riesgos dentro del hospital. Si nosotros reducimos algún riesgo durante la estancia hospitalaria de nuestro paciente, el paciente no podrá tener efectos adversos, efectos secundarios al cuidado que nosotros le estamos brindando. Y también vamos a tener ciertos parámetros para poder dirigir una buena atención en el cuidado de la salud. Así que pues, te voy a presentar ocho acciones esenciales que a lo mejor tú ya conoces, o en caso de que no recuerdes, yo te lo pueda demostrar un poquito más fácil y explicado de una forma más fácil. Así que pues, vamos a comenzar con la primera acción esencial, que es la identificación del paciente. Es muy importante que nosotros identifiquemos a nuestros pacientes que vamos a atender. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, cada hospital va a tener un protocolo de identificación, pero de forma universal, en donde lo vas a ver mucho, siempre te dicen que el nombre completo y la fecha de nacimiento de nuestro paciente es la mejor manera de identificarlos. Ya en muchos protocolos, en muchos hospitales, va a ser el número del expediente clínico, también se le conoce como ID, y también vamos a tener algunos factores directamente que se nos va a facilitar para poder identificar a nuestro paciente. Desde que llega a admisión hospitalaria, ya sea admisión continua o en alguna unidad del hospital, el paciente siempre va a tener una pulsera, en donde va a tener su fecha de nacimiento y su nombre completo. La cama de nuestro paciente también puede tener una ficha de identificación, y esta ficha de identificación puede estar en la cabecera o puede estar directamente sobre los pies. Bueno, no en los pies, pero en la parte de la cama hasta abajo, ahí también podemos encontrar la ficha de identificación del paciente. Y una vez que también identificamos al paciente, es preguntándole de forma verbal, ¿cómo se llama y cuál es su fecha de nacimiento? Y eso tiene que coincidir directamente con el expediente clínico y con la pulsera que él tiene. De esta manera podemos evitar nosotros errores y podemos evitar realizar alguna intervención que podría incluso perjudicarle. Y sobre todo cuando estamos hablando de los medicamentos, ¿no? Pero todo esto es muy importante y esta es la acción esencial número uno. Vamos con la acción esencial número dos, que es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es directamente enfermera-enfermera, enfermera-médico y enfermera-paciente. Esos son los tres parámetros que vamos a estar manejando. La comunicación efectiva debe ser directamente efectiva e incluso directa. Por ejemplo, cuando recibimos una indicación verbal de un médico en hospitalización, en cualquier unidad, que no sea de urgencias, esto es incorrecto. Al momento que nosotros vamos a recibir una indicación médica o algún tratamiento médico para que se coloque en el expediente clínico, tenemos que escuchar, escribir, leer y nuevamente revisar esta comunicación. En caso de que haya alguna indicación médica en donde se le tenga que realizar algo al paciente, lo tenemos que escuchar, lo tenemos que escribir, lo tenemos que leer y lo tenemos que rectificar de esta manera. En caso de que estemos en un área de urgencias en donde haya algún paro, un código mater y se realicen indicaciones médicas, ahora sí va a ser de forma verbal y es la única forma que nosotros tenemos para comunicarnos. Pero si nosotros damos una indicación, la otra persona tiene que repetir nuestra indicación y nosotros tenemos que confirmar. Por ejemplo, pasar un miligramo de adrenalina. La enfermera te va a decir, doctor o enfermero o enfermera, tengo que pasar un miligramo de adrenalina y yo te voy a decir, sí, tienes que pasar un miligramo de adrenalina. Esa es la comunicación efectiva, ¿ok? Y esta comunicación me va a ayudar muchísimo para poder tratar directamente al paciente en cuestiones de urgencia. Pero la comunicación efectiva también me va a ayudar para paciente-enfermero o enfermero-paciente. ¿Para qué? Para que esta comunicación efectiva entre estas dos personas pueda ser útil sobre la atención del paciente y también de enfermera a enfermera, ¿ok? Todo esto va a aplicar muchísimo y de esta manera evitamos algunos errores directamente que se puedan provocar por alguna barrera en la comunicación o algún problema verbal, ¿ok? Entonces vamos a pasar con la acción esencial número tres, que es la seguridad en el proceso de medicación. La seguridad en el proceso de medicación, bueno, nosotros conocemos los 15 correctos de los medicamentos, ¿ok? Que los 15 correctos en sí son 11 correctos y cuatro yos. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo más los 11 correctos de la medicación. Entonces, a partir de estos correctos, yo voy a estar identificando un buen uso y también voy a estar certificando una buena administración de medicamentos. Pero aquí, de hecho, vamos a estar compartiéndolo con la acción esencial número uno, que es la identificación del paciente. ¿Por qué? Porque tengo que corroborar que el medicamento sea para el paciente que es el adecuado, el correcto, que coincida con el tratamiento farmacológico que tiene mi paciente. Yo no puedo estar administrando medicamento que no le pertenece a un paciente y que le pertenece a otro. Esto es un error bastante, bastante común. Y obviamente aquí lo vamos a estar identificando mediante un correcto, que es el paciente correcto. También la medicación correcta, el horario correcto, la vía de administración correcta. Vamos a estar identificando la fecha, la caducidad. Todo ello que tenga que ser referentemente con la administración de medicamentos, tiene que ser con el paciente que sea correcto. Entonces, estas dos acciones esenciales van a estar mucho de la mano. Pero también vamos a tener una cuarta acción esencial que va a estar de la mano con la identificación del paciente, que es la seguridad de los procedimientos. Cuando te hablan de seguridad de procedimientos, lo primero que se te viene a la mente es los procedimientos dentro del quirófano. Y no estás mal. ¿Por qué? Porque a partir de aquí tenemos que hacer rectificaciones en todos los procedimientos quirúrgicos que se le van a realizar. Por eso hoy tenemos el marcaje quirúrgico, tenemos los tiempos fuera, la identificación del paciente. Pero esta acción esencial también se tiene que manejar en otros procedimientos que no necesariamente tienen que ver con el quirófano. Por ejemplo, en la hemodiálisis, en la diálisis, en todos los procedimientos que nosotros le realicemos al paciente, debe haber una seguridad, ¿ok? A un lado, directamente también, que el procedimiento debe corresponder al paciente correcto. Entonces, la acción esencial número uno va a estar como tal relacionada a la seguridad de los procedimientos, a la acción esencial número cuatro. Y por último vamos a tener, bueno, no por último, de esta diapositiva, vamos a tener directamente la acción esencial número cinco, que es el caso de evitar o la reducción de riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, que yo ya te platicé sobre los tipos de aislamiento. Y a partir de esto, dentro de esta acción esencial, va a estar reflejado estos tipos de aislamiento, pero también el lavado de manos, el lavado de manos quirúrgico, todo lo que tenga que ver directamente en que nosotros podamos poner en riesgo a ciertos pacientes porque nosotros estamos en contacto con pacientes contagiados o que tienen bacterias que realmente van a perjudicar a pacientes con otro diagnóstico. Aquí va a aplicar esta acción esencial porque aquí vas a tener los cuidados necesarios para evitar una infección asociada a la atención de la salud. Y si no has visto ese video de los tipos de aislamiento que subí hace unos días, pues te recomiendo que vayas a verlo para que puedas enterarte de qué es lo que va a los tipos de aislamiento y cuántos tipos de aislamiento nosotros tenemos. Y esta acción esencial como tal evitaría que se propaguen más infecciones dentro del hospital que no sean como tal directas a un diagnóstico principal. En ese video te mostraba y te hablaba sobre un paciente que entraba en cirugía por colisistectomía, ibas a hospitalización de cirugía general y a las 72 horas creo que desarrollaba neumonía. Entonces, eso ya es una infección asociada a la atención de la salud y obviamente no se pudo prevenir porque obviamente no se cumplió la acción esencial número 5. Vamos con la siguiente diapositiva que es la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Es la acción esencial número 6. Y en esta acción esencial nosotros vamos a prevenir y reducir el riesgo. ¿Cómo lo prevenimos? Bueno, valorando a nuestro paciente, identificar si mi paciente está en riesgo de sufrir una caída. Y lo vamos a hacer mediante escalas de valoración, ¿ok? Que en un futuro te voy a extraer también las escalas de valoración para poder prevenir el riesgo de caídas. Pero si mi paciente yo lo valoro mediante esas escalas y observo que sí es un paciente en riesgo o tener una caída, pues ya voy a hacer como tal acciones para evitar una caída. El uso de barandales, dispositivos de movilidad, silla de ruedas, bastón, arriba barandales, que la cama un poquito más abajo de lo normal. Todas estas acciones me van a ayudar a poder reducir la caída si mi paciente tiene algún riesgo de tener alguna caída, ¿ok? Entonces aquí estaría cumpliendo directamente con la acción esencial número 6. Y luego voy a tener la acción esencial número 7, que es el registro y análisis de eventos sentinela, eventos adversos y eventos de cuasi fallas. Voy a tener tres tipos de, pues ya bueno, es que ya te los comenté. Por ejemplo, un evento adverso es aquel procedimiento en donde, bueno, se le va a realizar un procedimiento a mi paciente y va a ocurrir un efecto adverso, tal vez porque realice algo mal. Pero en este momento, pues el evento adverso no es tan, no puede comprometer la vida del paciente, pero sí podemos generar un fallo. Vamos a tener eventos cuasi fallas. Que los eventos cuasi fallas es algo que yo iba a cometer, pero no lo logré. Por ejemplo, yo voy a administrar, no sé, esta insulina a un paciente. Y esta insulina, al momento que yo la voy a administrar, al momento yo me doy cuenta de que el paciente, pues, no tiene tratamiento de insulinoterapia. Entonces, retiro la acción que iba a hacer. Ese es un evento cuasi falla. Iba a ocurrir algo, pero me di cuenta y lo pude, lo pude yo prevenir, ¿ok? Ese es un ejemplo de cuasi falla, pero un efecto sentinel es cuando ya provocamos un daño permanente o incluso la muerte, ¿ok? De nuestro paciente. Entonces, este registro es para que yo pueda identificar qué eventos a mi alrededor pudieron ser adversos sentinela cuasi fallas. Y al momento que yo lo registro y lo analizo, ahí es donde interceden directamente equipos de ética o incluso recursos humanos para poder seguir evitando este tipo de eventos y poder capacitar al personal de salud para evitar todo este tipo de eventos. Y por último, vamos a tener la acción esencial número ocho, que la acción esencial número ocho es cultura de seguridad del paciente. Explicarle todo al paciente, todos los procedimientos que se le van a realizar y tener una buena comunicación con el paciente. Así para evitar algún malentendido y también que su atención dentro de la unidad hospitalaria sea satisfactoria. Esas son las metas internacionales y es de suma importancia que tú te las aprendas del uno al ocho. Vamos a tener la identificación correcta de mi paciente. Vamos a tener la dos, que en el caso de la dos es la comunicación efectiva. Tres, vamos a tener seguridad en los procedimientos de medicación. Cuatro, seguridad de procedimientos. Cinco, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Seis, la reducción y prevención de caídas a mi paciente. Vamos a tener la siete, que es el registro y análisis de eventos cuasi falla, eventos adversos y eventos sentinela. Y la ocho es directamente la cultura del paciente, la cultura de seguridad del paciente. Así te las tienes que aprender y de esta manera las metas internacionales o las acciones esenciales me van a permitir reducir riesgos intrahospitalarios y evitar algún problema que nos dé derivado directamente con el diagnóstico o la patología de mi paciente. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.